Hola gente, buenos a todos, acá Gianluca en un nuevo video después de tanto Si, como ven acá, me complace en presentar mi nueva cámara, la Sony A6000 Si, agregué una nueva cámara tanto al canal, sino que también me va a servir y la voy a usar también bastante para streaming Si, voy a arrancar en Twitch apenas pueda, apenas tenga todo preparado, que tenga el tiempo para decir listo, dejo todo perfecto y se arranca Así que, dejo aquí abajo lo que es mi canal de Twitch, por si me quieren arrancar a seguir para cuando empiece a transmitir ya les llevo la notificación que estoy en vivo Así que bueno, si se llegan a conectar y ven que estoy probando, es porque estoy viendo que esté todo bien en todo caso Pero bueno, esta cámara va a ir prácticamente dedicada al streaming, pero obviamente va a ser utilizada como cámara secundaria en el canal, ya que es 1080-60 La puedo utilizar para el canal como cámara secundaria sin ningún problema Pero, ¿por qué compré una cámara más? Sabiendo que mi Canon, yo mi Canon la puedo usar para conectarla a través de la captura de video, que también hice video aquí arriba La puedo usar como cámara para streaming la Canon sin ningún problema, pero ¿qué pasa? Primero, que no quiero dejar la Canon fija ahí para streaming, para tenerla en la computadora, porque si tengo que usarla para grabar, tengo que andar sacándola, que esto que lo otro, es mucho lío Eso por primero Segundo, yo lo que necesito es una cámara que nunca se apague, en el streaming no podemos tener una cámara con batería y que a la hora o a las dos horas se nos apague ¿Qué pasa? Mi Canon, que tengo aquí, la Canon 80D, si yo oro la tapa de la batería, donde se guarda, donde se mete para justamente utilizarla Si yo oro la tapa, la cámara no prende o en su defecto se apaga, básicamente Entonces no se puede usar con alguna batería externa o alguna fuente justamente externa ¿Qué pasa? La Sony sí se puede usar tanto con la puertita abierta, sino que viene con un huequito, ahora vamos a ver, para conectar una dummy battery, como se le llama en el mundo de las cámaras Que es justamente una batería ficticia, que sale un cable y está todo el tiempo recibiendo energía, como si estuviera siempre al 100% la batería y nunca se nos apaga la cámara Así que bueno, vamos a ir abriendo e ir viendo un poco la cámara y que nos viene, como ven tiene NFC, Wi-Fi Así que, por ser una cámara más barata de Sony, dentro de todo con lente intercambiable, obviamente estamos hablando Con E-Mode, montura E, dentro de todo no es cara y obviamente se puede intercambiar el lente y hacer un montón de cosas Así que bueno, vamos a ir abriendo y ver qué nos encontramos acá Primero, todos manuales, garantía, todas las cosas que bueno, está bueno leerlo, ahora vamos a ver bien qué papel nos trae Pero vamos a ver lo importante, qué trae dentro de la caja, por interior, nos encontramos, vamos a ver un poco mejor Vamos a sacar primero los accesorios que vienen por acá, ahí estamos, ahí estamos, bueno, como accesorio La correa, para agarrarlo a la cámara y que lo quieren colgar el cuello, lo que sea, para un viaje, por ejemplo, está bueno Esta es la gomita, donde está el visor para apoyar el ojo justamente y poder sacar fotos Así que creo, se ve que el que viene el otro, ese se lo sale un poco más, o capaz que es el mismo y hay de recambio, así que vamos a verlo Tenemos cargador, como ven, cargador de los 220 voltios a lo que es USB La batería, que como ven, es chiquita, esta es la batería, acá estamos viendo Y un cable USB a micro USB Nada más que esto, esto que nos trae La caja tampoco es grande, la caja ni tampoco es pesada Cuando la agarré dije, apa, no es pesada, no es grande Así que bueno, acá tenemos la cámara, miren cómo entra en mano, o sea, tiene un buen tamaño Miren lo que es esta camarita, sí Aquí está la Sony A6000, miren lo linda que es Es chiquita, liviana, para viajes está buena, saca lindas fotos, filma bien Va a servir bastante, a mí lo mismo va a servir Y a la gente que interese entrar en el mundo de las cámaras y no quiere nada Extremadamente caro, o sea, no es caro, está alrededor de 350 dólares, póngale un ejemplo Día de hoy en Argentina, si entran a la página oficial de Samsung con el descuento de algún creador de contenido Les saldría algo de 60 mil pesos a día de hoy, más o menos a Argentina, 65 mil aproximadamente Así que bueno, esta es la cámara, como ven ya viene con un lente ya puesto Que obviamente se puede intercambiar, si apretamos acá podemos girarlo y sacarlo Como ven es una cámara mirrorless, no tiene lo que es espejo como la Canon Así que ahí tenemos también una diferencia Tema de pantalla, no es táctil, se puede retraer como ven para levantarla de esta manera No más que eso, un poquito hacia hacia abajo, nada más, no se puede sacar para afuera Ni nada Bueno, acá tenemos el lente, que en este caso es un 1650 Es montura E de Sony Se puede comprar, creo yo, un adaptador para adaptar de Sony a Canon Y usar el mismo lente que esta cámara Y así, está bueno También lo que tiene la Sony, que tiene el botón dedicado para grabar Eso también interesante Ahora vamos a poner la batería y prenderla Acá vemos para poner lo que es el trípode Y lo que yo les decía de la batería Primero, vamos a abrir acá Tenemos para poner la memoria Por este lado, la SD Y lo que yo les decía de esta tapita Miren esta tapita Acá tenemos la tapita Y por acá puede salir el cable Que lo vamos a ver ahora, que ya lo tengo acá, ya lo compré Lo que es la Dami Battery Pero bueno, vamos a poner la batería Para que ustedes vean Obviamente no tengo memoria Después se le voy a poner Para funcionar, seguramente es sí o sí con una memoria Así que bueno, vamos a encender la cámara A ver Ahí salió el lente hacia afuera Bueno, obviamente está Ahí está Y acá tenemos lo que es la cámara Mirenla Qué linda Ahí Podemos sacar fotos obviamente Pero no se guarda porque no tengo memoria Así que bueno, es para prueba básicamente Lo que tiene el lente Es que acá tenemos el zoom Para volver hacia el lente, hacia atrás Y este es un zoom más lento Vean cómo hace Es lo mismo Fíjense Si vemos ahí en la pantalla Si usamos este que es más chiquito El zoom es como un poco más lento Más de precisión Y si usamos el anillo este exterior Es como más rápido Después el flash lo tenemos aquí Vean cómo sale Y podemos sacar una foto Ahí está Este es el flash Lo volvemos a guardar Ahí Listo Qué pasa con el visor Como ven tiene un sensor Que cuando acercamos lo que es la cara Ahí se ve que se enciende la pantallita adentro Si soltamos se prende lo que es la pantalla principal O sea cuando acercamos la cara Se va a apagar esto Y ahí se va a ver obviamente Esta ruedita que tenemos aquí Es para ajustar el foco Por así decirlo De la pantallita interna que tiene aquí Para poder verlo bien La verdad que me interesa mucho Lo que es esta cámara Obviamente la voy a exprimir un poco mejor Y probarla Hasta le puedo hacer un revisado Ahora mucho no le puedo decir Porque no la probé Le soy sincero Así que bueno Acá tenemos obviamente El tema del menú Vamos a ver Si comenzamos acá Tenemos un montón de opciones Bien todas las cosas que tenemos para poner Tiene un montón Obviamente acá no le voy a poder decir mucho Porque básicamente no la utilicé Sé cómo funcionan Las cámaras Cómo sirven Si ven acá a un lado Yo le voy a conectar por HDMI A la computadora Pero qué pasa Lleva micro HDMI No es ni mini Ni el HDMI común Es micro HDMI Tengan en cuenta eso Parece casi un micro USB Es lo mismo Así que tengan en cuenta eso Para cargarla Se carga con la batería colocada Y conectando el micro USB por aquí Se enchufa al cargador Como lo vieron Como en el celular Como se carga un celular Se carga la cámara Se enchufa ahí Y listo No es que no viene un cargador de batería aparte Como pasa con la Canon por ejemplo Así que bueno Vamos a apagarla Y lo que yo le quería mostrar como último Es la Dummy Battery Que es lo que yo compré Para hacer stream Y mantenerlo siempre prendido O la que lo usa con cámara web también Obviamente Es lo mismo Es como una misma batería Con esta vacío Es plástico Y sale a un conector Este conector obviamente Va a esta fuente de poder Que se conecta por aquí Obviamente Ahí estamos Y esto Va al otro cable Y va a la corriente de derecho En este caso Por ahí vemos las patitas de esto Y decimos Pará Capaz que es 110 Pero si vemos por aquí atrás Es de 110 a 240 voltios Así que no va al problema El modelo es el ACPW20 Que si vemos acá en la caja Dice que es 7,6 voltios 2 amperes Es para justamente la cámara Todavía no lo testé esto Pero lo que sí testé Es que entra Entonces Nosotros queremos el stream Obviamente sacamos la batería La dejamos afuera Ponemos esta ficticia Acá ya le podemos abrir La tapita esta La podemos abrir Sacar así Entonces se mete Esta batería Vean como es Ahí está Ahí hizo el tope Esto sale por acá Esto tratemos de que no Apriete No se rompa Ni nada Y tac Cerramos la tapita Y vean como sale Todo conectado Para estar siempre Constantemente encendida Voy a poner la memoria Para aunque sea Me deje mirar Pero miren lo que es Esta camarita Chiquita Compacta Se siente Muy bien construida Creo que si no me equivoco Esto es metal O un aluminio Porque se siente Que no es plástico Acá tiene un grip Como medio de goma Por así decirlo Simil cuero Que también está Bastante bien Así que bueno Acá tenemos un FC Por este lado Seguramente para conectarse A una aplicación Y pasar las fotos Y demás Se conecta por wifi Todavía no lo testé Todo eso Pero bueno Puedo hacer un review Si ustedes lo prefieren Y vamos a ver Que tal va esta cámara Para streaming Si después cuando esté Conectada para streaming Yo le voy a hacer un video De como la conecto Como la configuro Y todo Para que sepan Como se puede conectar Una cámara profesional O de lente intercambiable Como es esta Como es la Canon Como conectarla Para hacer streaming Porque muchos streamers Ya tienen de este tipo De cámaras Para poder transmitir Y tener una mejor calidad De video Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Esta es lo que es Mi nueva Mi nueva Cámara Para lo que es stream Y obviamente también Para youtube Va a servir para todo Tema de manuales Tenemos garantía Acá tenemos unos folletos Está bueno que vengan Todos los manuales Acá viene el manual Que nos explica Sobre los lentes De intercambiables Viene también En diferentes O sea Viene el mismo manual También en diferentes Idiomas Así que está bueno Todo para leerlo Un día Que tenemos que ir al baño Nos ponemos a leer Y tenemos toda la data Al toque Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Cualquier duda En los comentarios Me pueden preguntar Van a venir más videos Tanto de esta cámara De como hacer stream De esto Va a venir de todo Así que esperenlo Que se viene muy lindo Y vamos a ver Como termina el setup Va a quedar hermoso Obviamente Se va a venir el video Así que bueno No se pierdan nada Nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós